Hola, Diana. Hola, Marta. Cuéntanos en qué consistía el reto 4.0. Claro que sí. En nuestro caso, el cliente, entidad educativa, buscaba una solución para detectar de forma temprana los estudiantes que tienen mayor riesgo de desertar y poder implementar con ellos estrategias preventivas que les permitiera terminar sus estudios. ¿Qué ayuda recibiste por parte del Ministerio TIC? Desde el inicio, MinTIC nos dio transferencia de conocimiento en innovación abierta y todos los recursos económicos en contrapartidas para lograr darnos sostenibilidad y financiamiento durante el tiempo del desarrollo. Me gustaría presentarte a Gabriel, nuestro cliente, quien nos va a contar cómo ha sido el desarrollo y cómo ha vivido la experiencia con la aplicación. Hola, Gabriel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias, Marta. Bueno, para la red universitaria de alta velocidad del Valle del Cauca, RUAP, cogimos un grupo de mil estudiantes y lo que buscamos mediante estas técnicas es poder obtener unos resultados e identificar variables que son posibles, motivos por los cuales los estudiantes van a tener deserción. Esto nos aumenta la posibilidad de que estas instituciones puedan hacer unos planes a su interior y poder siquiera de ese 100% de estudiantes que deserta poder recuperar un 10%. Estamos aportándole a una sociedad para que esa inversión inicial que hace una familia no se pierda y podemos estar hablando de que se pueden estar recuperando en inversión social más o menos unos 2 mil millones de pesos en un periodo. ¡Perfecto! Así como ustedes, cientos de colombianos están aportando a la transformación digital del país. Gracias a esta convocatoria de Retos 4.0.